Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a una entrevista más de ConsaludTV. Hoy tenemos con nosotros a Luis González, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. ¿Qué tal, Luis? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien. Pues queríamos contar contigo para poder abordar un poco el papel de los farmacéuticos durante la pandemia en la Comunidad de Madrid. Ahora se está pidiendo, de alguna manera, que las farmacias dispensen esos test antígenos, esos test rápidos para diagnosticar la COVID-19 en las farmacias. ¿Qué consiste esta iniciativa? Sí. Bueno, pues en primer lugar, si me lo permito yo, te quería agradecer, como siempre hago a todos los medios de comunicación, por todo lo que también vosotros habéis ayudado, nos habéis ayudado a los farmacéuticos y sobre todo a toda la sociedad a través de vuestras entrevistas, vuestros mensajes, bueno, pues a vallar dentro de lo que cabe la situación en la cual nos volvemos a encontrar, por desgracia, ¿no? Yo debo decir que desde el minuto cero me siento muy orgulloso de los farmacéuticos como profesionales sanitarios. Desde ese mismo momento nosotros nos propusimos, una vez más, ayudar, como es nuestra misión, a los usuarios, a los pacientes, a los ciudadanos, ahora ya amigos, porque, bueno, pues las farmacias del barrio, en los mercados que están ubicadas en la zona rural, pues ya nos conocemos mucho más con nuestros clientes, ¿no? Y entonces, bueno, pues deciros que lo fundamental, lo fundamental es nosotros nos buscamos los medios, no tuvimos problemas, no hemos creado complicaciones, nosotros nos pusimos nuestras vamparas, conseguimos nuestras mascarillas, algunas veces nos decían que estábamos haciendo el agosto, ya ves, nada más lejos de nuestra imaginación de hacer el agosto con la salud de los ciudadanos, incluso hubo farmacéuticos que por prestar esa atención perdieron dinero, pero nunca, nunca lo estamos diciendo, ¿no? Acondicionamos nuestra farmacia, no nos preocupábamos si las personas que estaban allí estaban contagiadas, no estaban contagiadas, del único que nos preocupábamos tanto de la zona rural como de la zona urbana es que absolutamente todos los pacientes tuviesen su medicación. Eso fue nuestro reto y yo creo que ahora mismo los farmacéuticos como profesionales sanitarios y nunca me cansaré de repetirlo, profesionales sanitarios. Hemos cumplido y estamos orgullosos de haber trabajado en la zona rural, muchos farmacéuticos o farmacéuticas, ya sabes que mayoritariamente en sectores de farmacéuticas, bueno, pues trabajando después de su horario habitual en llevar esos medicamentos a los domicilios de esas personas vulnerables, de esas personas que no se podían trasladar de un municipio a otro. Bueno, pues ellas cogían su coche, su medio de transporte y lo llevaban. No hemos pedido subvenciones, no hemos pedido nada más que muchas veces que nos dejasen realizar nuestro trabajo. Muchas autoridades pues lo han reconocido, otras no, nos da igual el reconocimiento, el reconocimiento es mío, el orgullo personal y los farmacéuticos y sobre todo el orgullo es de los ciudadanos, de los ciudadanos que nos dan las gracias todos los días por estar solucionando miles de problemas, repito, miles de problemas sin ir más lejos mientras que tú y yo estamos hablando. Los sábados, los domingos, los efectivos, por la mañana, por la tarde, por la noche, siempre que hay una farmacia abierta no hay que pedir hora, no hay que pedir nada. A la hora que quieras entras, a la hora que quieras solucionas tus problemas, solucionas tus dudas. Y eso es el orgullo que ahora mismo tenemos los farmacéuticos de oficina de farmacia, pero también podemos hablar de los farmacéuticos que trabajan en los hospitales, de los farmacéuticos que trabajan en salud pública, es decir, orgullosos, muy orgullosos de nuestra profesión y precisamente además el viernes es el día del farmacéutico, ¿no? Por lo tanto, orgullosísimo de haber colaborado una vez más. Y al decir colaborar, quiere decir que hemos colaborado con las autoridades sanitarias, con todo lo que nos han pedido durante estos meses, absolutamente con todo. ¿Que teníamos que abrir más tiempo a las farmacias? Abiertas. ¿Que teníamos que colaborar en el reparto de mascarillas? Hecho. ¿Que teníamos que colaborar con cualquier cosa? ¿Acceder al domicilio del enfermo para llevarle y explicarle su medicación? Perfecto. ¿Que por medio nuestro también no se tuviesen que desplazar a los centros de salud para que la receta electrónica se le pusiese automáticamente su medicación? Hecho. Es decir, colaboración sanitaria como no puede ser de otra forma. ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo? Y volviendo al tema que nos ocupa, el tema de los test. Entonces, nosotros quiero que quede muy claro, quiero que quede muy claro, está terminantemente prohibido vender, vender esos test en cualquier canal. Es decir, está prohibido, está prohibido por ley venderlos por internet. Está prohibido por ley venderlos en nuestros establecimientos que no vamos a, que yo no voy a nombrar, Dios me libre. Está prohibido venderlo en la farmacia. ¿Qué es lo que ocurre? Muy fácil, como nos está dando la razón todos los ciudadanos, todos los medios de comunicación que dicen, oiga, y esos test, ustedes como profesionales sanitarios, como establecimiento que es sanitario en la farmacia, no los pueden tener ustedes. No nos pueden ayudar a resolver este problema que tenemos diariamente en nuestros domicilios. que, como bien yo ahora mismo, en esta situación que nos encontramos, a un centro de salud, a un hospital, a que me hagan esa prueba. Es lo único que les estamos diciendo, que nos ofrecemos en las condiciones que ellos nos digan. ¿Qué requisitos tienen que cumplir las oficinas de farmacia para poder vender o poder realizar esos test? Y yo le pregunto ahora mismo a todos los ciudadanos que nos estén viendo o escuchando, ¿qué requisitos cumplen donde se están haciendo ahora mismo esos test? ¿Dónde los hacen? Porque los anuncian en cualquier sitio. En cualquier sitio se puede usted hacer un test ahora mismo. Hoy tengo, de varios establecimientos, no voy a decir los nombres tampoco, a 25 euros. Y de otros establecimientos, a 59. Lo estamos poniendo en contacto y conocimiento, perdón, de las autoridades sanitarias. Pero es imposible a día de hoy vigilar dónde se están realizando estos test. Y es, de verdad, yo no quiero alarmar, pero no es beneficioso para la ciudadanía que se hagan esos test. Porque, en primer lugar, si a usted le da positivo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Puede seguir haciendo su vida normal. No lo tiene que comunicar a nadie. Y todos esos test que se están haciendo, esos residuos que están generando, ¿dónde van? ¿Quién se encarga de ellos? ¿A la basura? O como estamos viendo ahora ya, por desgracia, en todos los parques llenos de mascarillas. Los van a ir tirando también según salen de sus casas. Pues lo único que, única y exclusivamente pedimos, es que la autoridad sanitaria recuerde, se acuerde, de que la Comunidad de Madrid tiene más de 2.800 farmacias, que nuevamente les está diciendo que cuenten con nosotros, que nosotros queremos colaborar, que nosotros queremos hacer esa detección precoce. Es decir, nos ponemos una vez más a disposición de la autoridad sanitaria. Y, como siempre digo, única y exclusivamente en beneficio de los pacientes. Si la autoridad sanitaria considera que el farmacéutico como profesional sanitario y la oficina de farmacia como establecimiento sanitario, podemos realizar esa labor de ayuda, que sepan, que cuentan con nosotros. Y no hay más, lo único, que cuando yo explico esto, pues la mayoría de los pacientes que actúen en la farmacia, a la mayoría de sus compañeros, me dicen, pues no lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, pues yo tampoco lo entiendo. Por eso, desde el Colegio de Madrid seguiremos insistiendo, seguiremos diciendo, porque todo esto evoluciona, hoy ha salido un test nuevo, mañana sale otro, las condiciones van a variar. Es decir, tenemos que estar al día de todos esos test que van saliendo. Y digo yo, que a lo mejor alguno, pues cumple las condiciones necesarias para que se dispense o se realice a través de la farmacia. Y repito, si eso es así, que me diga la autoridad sanitaria competente qué requisitos tengo que cumplir y qué información tengo que dar de aquellos pacientes que se les venda el test o se les realice la prueba en la farmacia. Fíjese qué fácil es, es ayudar a los pacientes, ayudar a esas personas que no pueden salir de sus domicilios, que no se pueden trasladar, y ayudar en aquellos municipios donde ahora mismo la atención primaria, que me da muchísima pena cada vez que escucho que los médicos como profesionales sanitarios, los enfermeros como profesionales sanitarios, de verdad, estén saturados. Cuéntenos también con nosotros, que nosotros queremos ayudar a los médicos, queremos ayudar a los enfermeros, queremos colaborar entre todos ellos, como siempre digo desde el colegio, en beneficio de ustedes, en beneficio de los pacientes. Nada más. Al final, de alguna manera, ante la falta de profesionales, pues los farmacéuticos, como en ese fracimiento, pueden ayudar a que el diagnóstico sea cada vez más rápido y que haya más diagnósticos de COVID, y con lo cual también se aliviaría un poco la carga, que hay en atención primaria y que ahora en estos momentos en Madrid es muy alta, y no hay profesionales médicos suficientes, ¿no? Claro. Y ahora mismo le vuelvo a repetir la cifra, 2.830, 2.840 oficinas de farmacia que tenemos, pero bueno, es que luego también están abiertas todos los días, luego tenemos de 12 horas, luego tenemos de 24 horas, luego tenemos un servicio de urgencia. Es decir, que estaríamos hablando de que todos esos test se pueden realizar los sábados, los domingos, los festivos, en fin, por la noche, si quieren también pueden acudir a la farmacia, entonces es un ofrecimiento, vamos, que a mí me cuesta, a mí me cuesta trabajo creer, de verdad, bueno, pues que sigan ahí diciendo, pues no, pues no, pues no, no sé, me cuesta mucho trabajo, de verdad, pero mi deber es seguir insistiendo con educación, con respeto, y bueno, pues haciendo el ofrecimiento que estoy haciendo hasta ahora mismo y a todos los ciudadanos. Como también lo hicimos en el mes de abril, mes de mayo, cuando tuvimos que abrir más tiempo la farmacia, yo me acuerdo aquí en Madrid, en el puente de San Isidro, me acuerdo a nivel, también cuando abrimos mucho más tiempo las farmacias en la zona rural, cuando abrimos en Semana Santa, en fin, que sinceramente, yo creo que es que con la farmacia nunca hemos tenido ningún problema. Quizá ahora mismo el problema que tenemos es que hay muchas farmacias que debido a esta situación, bueno, pues ya se están, se están viendo, bueno, van a cerrar o están cerrando algunas farmacias debido a la situación también en la cual nos estamos encontrando, claro. Es muy triste, pero hay muchas farmacias ya en la Comunidad de Madrid. Tenemos ya el cierre de cuatro, cierre definitivo de cuatro farmacias en la zona centro, en las grandes superficies, y Dios quiera que no vayan aumentando. Esperemos que las consecuencias de la crisis impacten un poco en el sector y que se cuente con las farmacias de ahora en adelante. Pues muchas gracias, Luis. Nada, y muchas gracias a ustedes por seguirnos a través de consalud.es. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias a todos.